Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la misma barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! No tengo flechas de hueso, merece Creo que tengo para hacerme una 5 o 6, pero poco más Ahora me da menos experiencia, intuyo que es porque está lloviendo y tal Que antes creo que ha pasado lo mismo Vale, tenemos ya esto aquí al lado pegadito, gente Tenemos que ir hasta aquí Qué guapo, se nos escucha respirar, tío, dentro del traje Está muy guay, tío, son pequeños detallitos, ¿sabes? ¿Será que habrá civilizaciones asesinas que aún no entran a nada a comerle los pompis? O sea, o el pompis a Melo Pues puede ser, la verdad, ¿por qué no? Aquí todo es posible Yo, como tal, no lo sé Como tal, no lo sé Sé que hay monstruos y tal Y los animales así mucho más grandes de lo normal y eso Pero no sé mucho más No he querido ni ver vídeos de nadie jugando, nada Yo, a exploración por isla Me apetece, ¿sabéis? Bueno, ya que la lluvia va a entrar al sueño, tú Uy, va, lagazo What the fuck Madre mía, vaya lagazo, tú Madre mía, vaya lagazo Tremendo Pero esto, gente, está probando el Modern Warfare 3, ¿vale? Que me lo compré en su momento para jugarlo también en directo y pasarme la campaña Y madre mía que, uff, que está pochísimo, ¿eh? Se ve pochísimo y se ve antiguo, tío Pues claro, normal He jugado al 1 remaster Al 2 remaster Y a este no, pero vamos Es aquí delante Bien, pues mira Menos mal que no hemos ido O sea, que no hemos venido hasta aquí Porque no había agua Sí, es aquí Las pompis Uff, qué terreno A ver, como tal vez terreno está guapo Pero No parece muy una casa, ¿eh? Dios En todo el morro, tú Qué guapo Cogemos la flechita En todo el morro Podría que... Vamos a coger el hueso El hueso es muy importante para luego Para hacerme las flechas de hueso Las flechas de hueso son duras que te cagas Son muy buenas Vale, es aquí delante, ¿eh? Hueso, creo Va, yo voy así Así concierto la experiencia posible No me jodas, ¿dónde es? Ah, vale, es aquí Es aquí atrás Vale, vale Es aquí Es ahí arriba Ah, no Es en un lugar Es en un lugar Entonces tiene que ser arriba Ah, no, no Por aquí no creo que sea Puede ser arriba A ver Vale, tenemos que dar la vuelta Es allá arriba, creo ¿Esto qué es? ¿Qué material es esto? Y es hierro Qué guapo No he visto nunca hierro Pero claro Entonces entiendo que el hierro Está cerca de las montañas Perfecto Dice El planeta Tierra La fauna y el ambiente es idéntico Pues no me queda muy claro Porque sí Es todo muy idéntico Pero también hay cosas Que no encajan ¿Sabes? Pero sí No sé si es la Tierra, la verdad No sé si es la Tierra Diré que es ahí arriba Sí, tengo que pasar primero por aquí Tengo que ir por ahí arriba Sí ¿No es la Tierra? Es que no lo sé Es el planeta Icarus Es que no sé realmente Que es Icarus No sé si Icarus Es nuestra empresa No sé si Icarus Es la nave donde estamos O Icarus Es el planeta No lo sé Entiendo que no es la Tierra Porque... Ah, es aquí Míralo Hostia, el oxígeno Vale, está por aquí al lado Vale, da un segundillo Voy a hacer una cosa Vamos a poner Esto aquí Vamos a meterle Perdón Ahí le he metido demasiado Vale, le vamos a poner eso Vamos a poner también una fogata Vamos a ponernos bien de todo ¿Vale, gente? Por si acaso Imagínate que ahora pasa algo aquí Digo, no quiero que morirme ¿Sabes? Que es una tontería Uy, qué raro ha pasado ahí, ¿no? Vale, madera Y... Carne cruda Venga Erro Esta es la carne en mal estado Que se ha ido pudriendo Vale, ¿qué le queda esto? Vale, 40 segundos para hacer uno Vale Perfecto Vamos a darle aquí mientras A la G Qué chulo Presionar 30 actual Ah, vale Esto ya se supone que... Ah, bueno Tengo que esperar a que se haga, ¿verdad? Sí, mira Voy a esperar el porcentaje Lleva 20% completo Vale, lo pongo así para que lo veáis Ah, no lo veis Vamos a poner... ¿Dónde coño? Poco la cámara, gente Pongo aquí Hostias 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 Un jaguar Voy a morir, tú Puta madre Madre mía ¿Tú te crees que justo se me ha roto la lanza de pedazos de mierdas? Puto jaguar, tío Me he visto... Joder Me he visto mal, ¿eh? ¿Cuánto precio me han dado, gente? Hostia He subido... He subido muchísimo de nivel, ¿eh? Puto jaguar, tú He escuchado, digo No me jodas Y cuando he escuchado This no sé qué Is so hard Digo, no No, no me digas eso Me he guiñado Otro Otra mierda Hasta aquí Joder Si fuera tierra Se podría respirar sin traje, ¿no? Ya, pero imagínate que en la tierra Ha pasado algo, ¿sabes? También siento Ha pasado algo Pero hay animales que siguen estando ahí viviendo, ¿sabes? Me he cagado, tío Ah, recreativarlo Vale, vale Vale, que lo parió Carne cocida Esta es buena Esa Y mira cómo voy curando Keep it up No puedo hacer nada, ¿verdad? No, lo tengo que coger sin más Vale, lo cojo Joder, macho Recogemos esto Recogemos lo otro Y nos largamos Me he comido todo Joder, me he comido todo ya Y nos Lalgamos Madre mía, tú Qué susto me ha dado Fucking jaguar, ¿eh? Aunque te digo Me han dado bastantes puntos de experiencia Eso es algo Que sí Me pega un sustito Uno muy guapo Pero me han dado muchas experiencias Además así te digo ¿Qué es eso, tío? Eso no es un lobo Eso es, tío Un diente de sable, tú Me cagas en tel Individual Tengo un punto Vamos a ponerlo en Vale, daño melee se incrementa Creo que vamos a meterle aquí Daño melee Sí, vamos a meterle daño melee Ahí estamos Sí, sí, sí Tenemos un 10% de daño A atacar cuerpo Aquí tenemos un punto de habilidad Venga, tema de todo esto Vamos a ponerlo en ¿Esto qué es? Las fogatas Que creas Esto me da un poquito igual De momento Los aumentos de comida Durán más tiempo Me da un poquito igual Esto, es que claro De momento esto me da igual ¿Sabes? Ese sí me gusta Este sí Me gusta Aumenta la obtención de hueso Al de eso ya Vale, pues de vuelta, gente Tenemos que ir justamente aquí Y luego para allá, ¿vale? Ahí está Ese punto puesto Lo tengo todo, ¿verdad? Se me ha olvidado algo Pues camino de vuelta Vamos a pasar igualmente Cervo grande Bueno, Cervo se pira Pues me he pido No pasa nada Yo lo dejo Ay Y se ha caído un bisofre en general ¿En serio? Pues vaya putada Pero bueno Aquí nosotros tranquilamente Explorando este mapita Este planeta ¿Es por arriba? También te da igual, ¿no? No, es para arriba Es para arriba Si no, luego toco La vuelta entera Vale, no tengo agua aquí Ojo de pez Voy a venir para acá Joder, Cervo Vale, vamos a ir primero por el agua, gente Vamos a ir primero por el agua Porque si os doy cuenta El siguiente agua está bastante lejos Y no sé si voy a llegar hasta allí ¿Sabes? Así que mejor me Seré precavido Voy a hacer todo esto bien Digo, me flipa el juego Me gusta bastante El tema de te da... No sé Ah, mira, por aquí vinimos antes Que es para donde más usted Lo que tengo que meter es más esta mina, ¿eh? Ahora cuando... Ah, mira, si tenemos tres estos paraplanos Aquí, perdón Cada momento esto me da un poquito igual Si acaso la lanza de huesos, sí A ver, ¿cuánto mete esta? Vale, 545, 50 Esta nada más Se da más Mete más con... Al lanzarse Oh, ¿qué es esto? Uh, esto es para ayudar con la cosecha Este es guapo, ¿eh? Ahí tenemos un punto más disponible Ah, antorcha Ah, ahí va Antorcha para piso Ahí está, pago Tengo la gallita Qué grande, mi titán Venga, hay lagazo Antes me ha dado un lagazo flipante Aquí también, ¿eh? O sea, yo creo que es porque carga zona o algo Uf, cómo me encantaría ahora un tepeazo allí Te voy a estar a tomar por culo Vaya castaña Viajecito Me recuerda literalmente Mucha gente Todo esto A cuando jugaba Rust Íbamos de camino A rodear una zona O íbamos ya de vuelta O íbamos a farmear A tomar por culo Antes de que obviamente hubiera caballos Y tal, ¿sabes? Y era un por culo Era un coñazo Que te cagas Vale, tenemos que ir a esta zona Vale Casi me la lía Pero no Me recuerda A esas grandes hazañas Que por cierto Para la gente no lo sepa Antes he estado hablando De Esmo Vale, pues también se va Tiene el juego Y también va a jugar y tal A Esmo lo conocí Yo creo que en Rust, gente Me parece, ¿eh? No estoy todo seguro Diría que sí Igual que yo es que en Rust Conocía muchísima gente Pero un montón, ¿eh? Tenemos un clan guapísimo Los ninjas De hecho, de ahí viene el nombre de todo esto Solo que en este caso Ese nombre como tal lo puse yo Pero un clan muy guapo Éramos 10-15 personas Éramos... Era flipante Eran buenos tiempos aquellos Vale, ¿puedo pasar por aquí? Esperemos que sí Que pueda pasar por aquí La verdad Vamos a ir rápidamente Y me acuerdo de eso Que a mí me encantaba construir gente A mí es que me flipa El tema de la construcción Y todo eso Y recuerdo que yo era El constructor Era el ingeniero De todo aquello Yo era el que hacía Pues eso La gente iba a farmear Yo también farmeaba mucho, ¿eh? Pero la gente iba a farmear Iba no sé qué No sé cuánto Iba a pegarse No sé qué Arradiar Y yo me quedaba Haciendo las construcciones, tío Como buen amo de casa Me quedaba, tú Momento nostálgico Sí, 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 sí Pero igualmente Mi momento Rast Ya pasó hace mucho tiempo Como he comentado Lo he dicho ya muchas veces Lo dejé hace cosa de cuánto Cuatro años, cinco años Seis años, no lo sé Hace cuánto dejé Rast Pero me aburrí mucho Ya es algo como que Lo podría jugar muy vez en cuando Pero no como Con la intensidad de antes, ¿sabes? Es que antes he pegado mucho A Rast Tened en cuenta que le metí Joder, lo dejé hace Muchos años Y le tengo puestas Unas 1.400, 1.500 horas O sea que Para que vosotros veáis, ¿sabes? Vaya, ya tenemos que ir recto Así somos Dice, no me ha saltado la notificación No lo sé Cositas de Twitch Yo ahí no me meto La verdad Y todo bien Y todo muy bien La verdad, todo muy guay Estamos justamente aquí Hablando de todo eso Que lo he dicho Que para aquel momento Tener 1.400 horas Al Rast Joder, ¿sabes? Era bastante Desert Knight Bienvenido Gracias compañero Grande ese caballero del desierto Ah no ¿Qué es Knight? Knight Ah no Knight es noche En este caso es noche Esa, bueno Esa noche del desierto Eso sí Que digo Uy, pensaba que era una K Pero no, no era una K Era una T al principio Bienvenido a Desert Knight Tío Un susto, me pega el ciervo Tenemos que ir primero hasta X Y luego hasta el otro Vale Y estoy jugando al Minecraft Minecraft es uno de esos juegos En los que Se me pasan las horas volando Pero por lo dicho Es tan fácil Hacer de todo ¿Vale? El tema de una construcción Te pones a picar Piedra, madera No sé qué, no sé cuánto La pones en un horno Coges arena para hacer cristal No sé qué Una locura Y te pones a hacer tu casa Con el ¿Qué juego era? ¿Qué lo he dicho antes, tío? Satisfactory No me acordaba Satisfactory Con Satisfactory Me pasa igual Es un juego Al que literalmente Le he pegado muchas horas De haberle pegado Joder De hacer una serie para YouTube Y literalmente Hacer 6 horas para YouTube Y otras 30 Fuera de cámara Es en plan Wow, ¿sabes? Al final esa serie Tuve que dejarla Porque literalmente Jugaba como 6-7 horas Fuera de cámara Entonces en 6-7 horas Fuera de cámara Hacía mucho Incluso más 6-7 horas era muy poco O sea, echarle 12 horas Fuera de cámara Hacía mucho, mucho, mucho Y creo Luego para cuando empezaba Otro capítulo Había tantísimo cambio Que era en plan ¿Qué cojones? Pero bueno Si os voy a usar Maikaru Si lo tenéis en Eneva ¿Vale? Esclamación en Eneva Para ir a la página Lo tenéis por 22 euros ahí Y de forma oficial En Steam Por 30, ¿vale? Así que lo hice Lo tenéis por 8 euros menos En Eneva Grande Eneva Vale, ya deberíamos Estar llegando Sí, estamos muy cerquitos ya Parkour Uy, se hace de noche Se hace de noche, tío No tengo antorcha, ¿verdad? Vamos a hacérnosla Un vape Y bonito, ¿eh? Muchísimas gracias Un vape, tío Muchas gracias Entonces se atrapa con madera Vamos a hacerla Me pongo ya directamente a la mano No sé qué es eso Pero voy a obviarlo ¿Qué es la L? Ah, que puedo Hola, digo ¿Qué es la L? Literalmente Se puede encender y apagar la antorcha Por gusto Tío, qué bueno Qué guapo Y lo he dicho, gente Lo digo muy poco ¿Vale? Pero bueno Para que vosotros lo sepáis Que agradezco muchísimo Cuando la gente se suscribe Cuando estoy en directo Cuando ando con Con variedad Con algo que no sea Rainbow Six ¿Vale? Porque joder Sé que me he hecho Conocido, entre comillas Con Rainbow Six Pero joder Literalmente juega de todo ¿Vale? Y que la gente se suscriba Cuando estoy jugando a variedad y tal La verdad es que me mola bastante Dentro de muy poquito Para que vosotros lo sepáis Voy a hacer de sorteo Para suscriptores ¿Vale? Aquí en Twitch ¿Vale? Porque eso Hace mucho tiempo Que no hago uno Y me apetece hacer sorteos Ahora bien No sé qué hacer de sorteo La verdad Porque no sé si meter Dinero como tal Meter Es decir Oye, pues 50 euros Para que gaste eso O sea, 50 euros por Paypal O 100 euros por Paypal O productos O un teclado O un mando O tal ¿Sabes? Pero claro Eso por ejemplo Para 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 la tasa Sería más complicado ¿Vale? Porque no podría hacerlo Así que ahí tendría que hacerlo Por Paypal Lo abrir como lo haría ¿Sabes? Pero no sé Me molaría hacer algo ¿Qué podría sortear? No sé Eso para el tema de sorteos Y para aquí Para Twitch Porque voy a empezar A partir de la hora Del mes que viene A empezar a la hora Una Play 5 Si es que sabes qué pasa Que las Play 5 Las estuve sorteando Cuando salieron Sorteé dos Play 5 Pero al final Tuve que dar Mira A las dos personas Al final Tuve que dar el dinero Tal cual Le tuve que dar 500 euros ¿Qué ocurre? Joder Yo si sorteo una Play 5 Prefiero dar la Play 5 ¿Sabes? Y al final Tuve que dar A las dos personas Los 500 euros En plan Por Paypal y tal Pero joder Yo quería darse Las Play como tal ¿Por qué? Porque literalmente A día de hoy Ya ha pasado ya Un año No hay todavía No hay todavía Consuelos disponibles Vamos a hacer aquí Esto de sí No es gente Que no tengo Por si acaso Se me lía Vamos a poner dos Que con dos Creo que es suficiente Hostia Tormenta Lluvias ligeras Vale Mientras que sea lluvia ligera No pasa nada Mientras que sea lluvita No problema Entonces un Xbox Que eso sí hay Pero es que Tú pones a preguntarle Un día Que prefieres una Play 5 Una Xbox Series X La gente prefiere una Play 5 ¿Sabéis? Es así Es así No creen Estamos cerca ya Y tan cerca Hasta aquí Vale Vamos a hacer una cosita Porque vamos a prepararnos Vamos a hacer otra lanza Ah, no tengo inventario Vamos a tirar esto Se puede tirar todo Por culo ¿Esto qué es? Café Semillas de café Destruir Trigo me lo quedo Vale Vamos a hacerlo así Vale Flechas tengo muy poquitas Vamos a hacer más Vale Vamos a hacer esta Vamos a hacer también Un par de lanzas Ahí está Aunque sea una ¿Sabes? Por si las moscas Ah, de hecho tengo varias Voy a ponerla así Ahí está Ahí está Voy a ponerla así Para que esté todavía Acerquita Lo reparamos Todo reparado Vale Flechas ¿Cuántas tengo? 20 Vale Vale Vale, ya veo Aquello allí Joder Acabo de Mira esto ¿Esto qué me hace? Como tal Velocidad de movimiento Menos 20 Vamos a comer un poco Voy a caerlo por aquí Por si viene algo Lobos ¿Qué le pasa a esto? Ah, va en proceso ¡Hostias! Concéntrate ¿Qué ha pasado? ¡Hostias! ¡Hala! No me lo voy a creer ¿Qué es esto? ¿Dos osos? ¿Qué dices? ¡Hala! 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 ¡Venga, máquina Sí, lo que tú digas! ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué dices? Tío, eh... Estoy muerto ¡Dos osos! ¿Me estás contando, tío? ¿Qué cojones, tío? ¡Uf! ¿Dónde coño reaparezco? En la nave, entiendo Voy a deleteada, tío Dice, ¿y una remera firmada por vos? Es decir, una camiseta Pero es lo mismo No podría llegar a la tangente No podría llegar a Latinoamérica Bueno, vamos a meter aquí una cápsula No sé dónde nos va a dejar Pero, bueno Bueno Estamos aquí al lado Vale ¡Qué guapo, tío! ¿Dónde estamos venidos? ¡Qué guapo! Joder, vaya paliza A ver, hemos perdido todo Entiendo el inventario, ¿verdad? Sí, hemos perdido el inventario Y como veis, en el nivel Ahí ocurre algo O sea, he dicho que me ha Bajado la experiencia Algo así Pero es que tampoco O sea, que es que Ya no es el tema del objeto No, no Es que literalmente Solo por enviar Mira, para que usted lo sepa Socame o la gente de la tang Cuando hice un sorteo para la tang Y fueran unos cascos Que costaban unos 80 dólares Los cascos ¿Sabes por cuánto se les gasto de envío? Por 60 dólares El gasto de envío es 60 dólares, tío Es una barbaridad, la verdad No puedo Costear 80 dólares en un casco A ver, lo puedo costear el merfero Pero no voy a pagar 60 dólares, tío Por gastos de envío Me parece una puta locura No, que eran 60, pavo Y luego, si lo compres de allí Es más de lo mismo Yo creo que es lo peor Sí, lo peor que Esto que estoy comentando Lo puse de estar ahí de allí Claro Y al final lo que hice Con este muchacho Que le tocó el He pasado ya, sí Para este muchacho Que le tocaron los cascos Lo que hice Digo, mira Te voy a dar el dinero Porque es que no puedo Al final se lo di Le di el dinero Que costaban los cascos Por eso Por Paypal Te conviene dejarlos tú directamente La verdad es que sí Me han bajado para lato Coger yo un avión Y ir para allá ¿Sabes? Podría hacer eso entonces, gente Vale Podría hacer eso entonces, eh Dice Mejor el dinero En verdad Viene bien el dinero Que sea dinero en físico O sea, dinero en Paypal Como tal Pero todo Va a estar el hijo de puta Este aquí No me lo voy a creer Está aquí ¿Puedo coger todo? Sí, ¿no? Sí, estás tú ¿Sabes lo que voy a hacer, gente? Voy a hacerme una pequeña casa Literal Me voy a hacer una casa Hay un puto loba allí, tío O sea, un puto os Es que a ver Vaya tremenda paliza Me han pegado los osos Que encima corren más que tú, ¿sabes? Ahora me jodería Vale Pues vamos a construir aquí cositas Vamos a hacer Vaya un piso Claro, no puedo No había caído yo Bueno, a ver Un piso Me pongo encima de una roca No puedo hacer eso Ah, un vídeo tipo The Grefg Sí, claro Me gusta me da esto, coño Es que no me quiero arriesgar, gente De hecho voy a dormir aquí ¿Voy a hacerme una cama? Esta es la cama, tío Aquí Y voy a ponerme una cama aquí Para el tema del respawn, ¿sabes? Lo que no sé es si podré ponerla aquí No lo sé Vamos a probar Me quedo haciendo válida Sí, válida Sí Así es, amigo Pero bueno No queda otra Así somos ¿Qué pasa? Me falta paja Esa fibra Pues qué padre Me han atacado todos los osos Con la puta misión que no voy a Me cago entero Ah, yo ya sé que estaba muerto, gente Eso ya Para empezar A ver A ver A ver, si me hago esta off Off the west A ver Lo pone aquí, ¿verdad? ¡Hala, madre mía! Pues sí que me da fibra, tú Mira esto Me cago en 10 Me da 38-40, tú Joder A la hora sí Uno, dos Vale Voy a meterlo lleno Me cago en 10 Vale, vamos a hacerla aquí Uno más, amigo Gracias Vamos a hacer también las paredes Un, dos Tres Cuatro Creo que hay Vale, cuatro paredes ¿Qué es cuatro paredes? Son dos por cuatro Ocho paredes ¿Esto qué es? Palito Vamos a ver palito Claro, casi solo te da esto, ¿verdad? Sí ¡Ah, coge palito! Dice Ahora que volvió lo de roleplay ¿Harías un role de GTA? La verdad es que no No me llama mucho No me llama nada La verdad A ver, pero esto solo es madera ¿Cómo coño cojo el...? Ah, palito Tienes que cogerlo así a mano ¿Verdad? Sí Porque si lo cojo así Cojo mucha paja Sí, solo... O sea, cojo fibra solo Venga, me va a quedar aquí Vale, vamos a hacer esta pequeña mini base aquí Luego no sé si puedo recogerlo Yo creo que no ¿Cuánto tengo? Seis Vale Y lo que puedo hacer es meterme encima del techo Eso sí que puede ser una buena Vale, dos más Vamos a hacernos Uno, dos Una puerta Y... Vamos a hacer un, dos, tres, cuatro Tres Venga, un poquito más La puerta va a ser aquí Quieto, amigo Aquí va a ser... Perdón, le he liado Mierda, me está cansado Me da cosa decirme nervioso Una puerta ¿Esto qué es? El techo ¡Qué guapo el planeta, tío! No lo he visto ¿Qué cojones está aquí el lado? Vamos a poner la cama Que vaya paliza Me ha pegado los ojos, tío ¿Eso qué es? Un ciervo Se queda ahí Ya tengo miedo a todo el mundo ¡No, no! Ah, bueno, sí Que duerme, que duerme más Solo puede dormir cerca de una fogata Bueno, pues coño Alguna fogata Ya ves tú Trata que el tío ahí Bendicándome la mierda Espérate, vamos a hacer un minuto esto Ah, sí, tengo fogata, coño ¡Activamos! Stake mill Venga, vamos a poner esto por aquí Madera Perdón Joder, es que se me ha caído, tío Lo siento Se me ha caído la madera Fuera de dormir Esa es Ahora le puedo dormir, ¿verdad? Como un santo ¿Qué pasa ahora? Se puede dormir entre las... Ah, claro que ya es de día, ¿no? Que joder, dar vez 8 días Vale, te voy a dejar que se haga así Vale, vamos a matar a los hijos de perras Esto, tú Flechas, ¿tengo muchas? 19 Podría hacerme más De hecho, debería hacerme más Dos más Vaya, mierda ¿Qué me hace falta? Qué asco de palitos, coño ¿Qué es eso? Al ciervo, ¿verdad? Me ha ido a una cosa Voy a ponerme... A ver, mi plan es este Me quedo aquí Yo creo que podría funcionar, ¿eh? De hecho, debería funcionar Ahora, voy a conseguir más palitos Porque creo que los palitos van a ser suficientes O sea, no tengo suficientes flechas Dije una pregunta ¿Te aburriste de Extraction? ¿Por qué no hacen contenido? Ah, porque no meten contenido Dentro poco meterán, gente Ya me han comentado cositas Dentro poquito Verán cositas Igualmente Hoy justamente he subido vídeo en Extraction Sigue cierto que llevaba un mes Pero joder, es normal No meten contenido ninguno, ¿sabes? Tío, pero palitos hay muy pocos, ¿eh? No sé cómo se consigue más palitos La verdad No sé Pero bueno, yo creo que con esto es suficiente 16 más Perfecto ¿Qué es eso? Vale, reactivo este Mira, este es el lobo de antes Ah, ¿se le han comido ellos algo? No, vale, vale Vámonos Vale, estoy subiendo el porcentaje No me jodas En serio Literalmente, gente De hecho, ha quitado el tinglao este De casa y tal Porque vienen los osos Y ahora no vienen los osos ¿Tú te crees? Cago un 10 Se acaba de darle Madre, vaya guantazo Ya no vienen los osos, tío Y ahora no vienen los putos osos Eso es música de pelea, ¿eh? Hostia, es cólebre A ver si me voy a funcionar esto A ver si soy capaz de subirme A ver Vale, sí Vale, sí El típico truco melo, vaya El típico truco melo de manual, vaya No hay problema ¿Jugar es el Song of the Forest? Sí, de hecho me molaría muchísimo Tío, me he hecho todo el tinglao aquí Para nada, ¿eh? Me cago en su puta madre Desactivamos Este aquí para comer Este me lo llevo Y esto Esto que lo llevo Es levadura Toma por culo Esto me lo tengo que llevar Por cojones, ¿verdad? Sí Trigo fuera Pesadilla Esto fuera Bueno, en vez de destruirlo Voy a soltarlo directamente No, lo destruyo Té verde Té verde para ti Toto Hierro Tengo hierro Esto fuera Vale Pues me pido Esto No, no, he guardado el spawn No quiero guardar el spawn O sí ¿Qué hago? ¿Sigripeño o qué? Para acoplar Sí, me llevo esta Para 2023 El sono de forest Es que no lo sé Yo creo O sea, yo recuerdo Que no estaba cercana Hostia, tengo la ventana Encendida, tío Así decía yo Que había un montonazo Vale, pues Segunda hecha Tenemos que ir por la siguiente Que está aquí Tío Es una pena Que me hayan matado los osos Y que luego no aparecieran Porque eso iba a ser Muchísima experiencia Porque Los jaguares Creo que eran Por lo menos Hay un poco de exageración Porque no lo sé Porque es un poco tal Pero por lo menos Eran 4.000, 5.000 De experiencia Cada uno de los jaguares Imagínate los osos, tío Qué pena, tío Qué pena ¿Por qué? Porque los lobos Cuando los mato Me dan 2.000 de experiencia Si un lobo me da 2.000 Y es una puta mierda Un jaguares me debería dar 5.000 Y un lobo por lo menos ¿Cuánto? 10.000 Una locura, tío ¿Y la experiencia? Está aquí, vale Una pena, tío Y gente Estáis escribiendo el tema De God of War y tal Yo no sé para cuándo saldrá La verdad Porque no lo tengo ni idea Pero tiene que ser muy guapo También te digo No sé cómo irá gráficamente No sé si va a ser Súper innovador La verdad Como fue este Que estaba guapísimo Tal y cual Yo no creo que sea Súper innovador La verdad Que va a ser exactamente lo mismo Al igual que fue Bueno, al igual que creo que va a ser De las sofás El tercero ¿Sabes? Porque el de las sofás 2 está Visualmente muy guapo Pero el tercero Que va a salir dentro de No lo sabemos Pero igual dentro de un año Dos años como mucho Igual no ¿Han dicho algo de ese? Gente, del de las sofás 3 Yo no lo sé Voy a coger un poquito de esto ¿Cuánto tengo? Ah, tengo 24 Nada, es suficiente Ya está, es suficiente Por esto Antes de hacer nada Es decir, antes de ir a A este sitio Voy a hacer una casa Sí o sí Porque si antes han venido Dos putos osos O sea, si primero han venido Dos jaguares Luego dos osos ¿Ahora qué coño va a venir? ¿Un dragón? ¿Sabes? No me jodas Dice Dice De las sofás No han dicho nada Que yo sepa Dice Pero vas a ver Con las malas críticas Que recibe el segundo A saber qué van a hacer Nah Recibo malas críticas Sí Ahora Fue muy vendido Muchísimo Y eso les interesa a ellos Gente A mí personalmente Me gustó mucho El de las sofás 2 Pero bastante ¿Por qué? Porque Jugué el primero en su momento Jugué el segundo Literalmente el día que salió Me lo pasé a los 2-3 días Y me flipó el juego La verdad A la gente no le gustó Porque Uy no Es que es una mujer Que parece un tío Tiene más brazo que yo Pues chico Vas al gimnasio Es que no queda otra ¿Sabes? Me moló mucho la verdad Y era Literalmente No parecía un juego Sino que parecía más bien La vida real Y yo siempre decía Era de estos juegos En los que No hay buenos ni malos Sino simplemente es La pura vida ¿Sabes? Que hay pues eso Decisiones malas Pero que bueno Al final Todas las personas Tienen Tienen su historia ¿Vale? Y que no porque Esta persona sea mala O al menos Tú la veas mala Significa que sea mala ¿Vale? Porque para Para la La fuertota El Joel Digamos el padre Padre De muchas comillas De Eli Era el malo ¿Por qué? Porque asesinó a su padre Era así No, no lo era Pero ¿Sabes? No Me parecía un juegazo Totalmente Tengo que tener Con mucho cuidado Me voy a partir las piernas Tal cual Dice Son los villanos De una historia mal contada De hecho Vamos Yo voy a hacer spoiler Porque a ver Esto que coño Me ha asustado Ya ha pasado un tiempo Y ya si la gente No lo ha jugado Pues tiempo ha tenido Igualmente Lo tenéis en el canal secundario Así que si lo queréis Ver Lo tenéis completamente ahí Desde principio hasta fin La verdad Pero una cosa os digo Yo hubo un momento En la historia En que estaba a favor De la otra muchacha De la Fuertota Y no de Ellie La verdad Y de hecho Creo En el juego se ve Como Ellie Al final por venganza Acaba mal ¿Sabes? Porque es así Abby Gracias Es ese Abby En mi parecer Me flipó Porque Las cosas no son negras Ni son blancas No, no Hay matices Puede haber grises Y en ese juego Te lo demuestra A la gente que no le gustase Pues chicos ¿Sabes? ¿Cuánto qué aparece? ¡Eh! La grito Menos más Pues mira Mira la letra que tenía Me ha visto Me ha ponente quieto Digo Así no me ve Así me ha visto Así Hostias Desfiladera ¿No? Por favor Vale Poquita Vale Vale Voy a ir primero al lago Voy a beber agua Y ahora pongo lo del oxígeno ¿Vale? Mira Hay un juego que me encantó Que ahora que has dicho El Rey Rata Un juego que me encantó Y ha sido súper Yo que sé Que no tuvo la 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 No sé cómo decir No tuvo la Relevancia Si la Revelancia No tuve la Revelancia Relevancia No me sale Adecuada Fue ¿Cómo se llama Tio? Es que no me acuerdo No sé cómo se llama Tile Sign of Science O algo así Relevancia Relevancia Revelancia No es relevancia Plaketail Ese Plaketail Innocence Me encantó ese puto juego Tío Plaketail Innocence Un puto juegardo Tío La historia La historia De la peste Del tema De la peste De hecho Le decían La peste española Aunque no fue una peste española Sino que fue en Reino Unido Bueno Fue en toda Europa De hecho Fue una de las pestes más O una de las De las enfermedades más Tochas del mundo Creo que acabó Con el 50% De toda Europa O sea No sé lo mismo Los datos exactos Porque hace mucho ya Que no lo tal Pero Del rollo Tío Una locura No tengo espacio No fue porque España Falsera datos Sino porque En España Fue donde más relevancia Tuvo Exactamente Se habló más en España De la propia De esa gripe O esa Virus Gripe Sí, de esa gripe Que en otros países 100 millones de personas Pero no porque Sabes Pero no porque No falsera datos Sabes Sino porque literalmente En España se habló mucho de ella Vale, tenemos esto Aquí Vamos a hacernos por aquí Una pequeña minibase Por lo dicho Como vengan otra vez Dos putos osos Llevan a matar al tiro ¡Yepa! Me lo he cargado Hostia, me lo he cargado de una ¿Qué cojones? No miréis Ah, pues eso ya no lo sé Yo según tengo entendido Por, joder Por mi profesora De historia de España Fue por eso Que puede ser también En tu caso Como dices O sea Uno no quita Lo otro Sí, van a sacar El segundo De Plague of Tile Sí, sí, sí De Plague of Tile Innocence Lo que no sé es cuándo Pero os digo El juego es una puta locura El juego está muy guapo No os gustó mucho A la gente Pero es que normal Si no hay Alguien conocido Que lo juegue Y tal Pues es como Un juego de mierda Es así Y al igual que ¿Cómo se llama? Deliver as the moon Deliver as the moon Otro pedazo de juego Tío Deliver as the moon Una locura de juego También Así del espacio Otronauta Hay que salvar la tierra Guapísimo, tío En la luna Brutal ¿De qué va a ir? ¿Qué finalidad tiene Icarus? La finalidad no lo sé De momento me están enseñando A jugar Y hay por aquí Una pequeña mini campaña ¿Vale? Para que nosotros sepamos Y nos hagan movernos Por todo el mapa Y seamos conscientes De que hay enemigos Y todas esas mierdas Sí, gracias por decirme La verdad Vale, voy a hacer la casa En algún lado Creo que va a ser por aquí No sé si me dejará hacerlo aquí A ver ¿Puede? Ah, no, claro No he podido recogerla O bicho eso ¿Esto qué es? Vale, vamos a tirar Esto lo podemos ataquear Perfecto De hecho voy a hacer Un 2x2 O incluso un 1x1 No hace falta hacer más ¿Sabes? Una lanza Vale A ver Si puedo poner esto por aquí Hostia, que sí que puedo Me cago un día Hostia, que sí que puedo Vamos a tirar por aquí también Siento mucho Pero esto hay que tirarlo Vamos a cambiar este por este Y esta está Un 2x3 4 Perfecto De hecho con hacer 2 Me sirve Pasa que de aquí a aquí Los mismos hechos suben ¿No, gente? ¿Vosotros creen que sube? Es más gringo que nada Joder, pues anda con Call of Duty Y mira quién lo juega Todo el puto mundo ¿Sabes? Dice, no, es más gringo que nada Así que los Call of Duty Son de Rusia ¿Sabes? Tiene que en la R6 Va a pedir unos móviles Un poco de gama media Tirando alta Y la gente que no se la puede permitir Va a ser una pena Y estaría para todos los públicos No lo sé Según han dicho ellos De hecho Para que vosotros lo sepáis Se hicieron una entrevista Al director creativo Que de hecho lo ha subido Al canal de Rainbow Six Mobile Y han dicho literalmente eso Que el juego ¿Vale? Para que vosotros lo sepáis Actualmente se puede jugar En una Play 1 ¿Vale? Para que veáis los requisitos Pochos que tiene eso Una Play 1 Lo puedes jugar tú ¿Qué ha pasado? Ah, esto es la comida Vale Stroking Mill Este Vamos a darle a G No, 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 no No me lo voy a creer ¿Qué cojones, gente? No sabéis qué ha pasado No me lo voy a creer ¿Qué ha pasado? Os preguntaréis Como veis En la G no tengo nada No tengo el bicho este ¿Por qué? Porque tengo que recogerla aquí Vengo de allí Joder A ver, tío Su puta madre Mira que lo he visto de camino Ha dicho Ah, no, no pasa nada ¿En serio, tío? Si es que lo llevaba ahí Buen paseíto para nada Joder, aquí sería Llegar desde aquí Aquí tenemos que enviar Otra vez para allá, tío Que por culo me ha dado Y si me mato No reaparece de allí Yo creo que sí, ¿eh? Guau, pero No, es que si me mato Me voy a partir algo Y luego va a ser un cuñazo ¿Por qué no me voy a matar, sabes? Otra para allá Muchas gracias, Ricky Es para un día ya Es que no puedo Porque yo puedo hacer ¿Esto qué es? Un conejo Un conejo no me puede matar, ¿sabes? Yo puedo hacer así Ah, no, 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 perdón Es destrabar Pero me va a dejar cerca de la zona ¿Sabes? Nada, tengo que para allá igualmente Es que mierda, tío Ah, Ricky Arnus Lo he dicho Muchísimas gracias por su suscripción Y lo he dicho Gracias a todos los que suscribís Cuando estoy jugando algo Que no es R6 Porque, joder Me anima a mí a seguir jugando A juegos de variedad, ¿sabes? Que realmente No voy a engañaros Es lo que me apasiona Siempre me ha encantado A jugar a diferentes cosas A probar cosas Y, joder, en su momento Nunca he podido Porque no había pela Y ahora que tengo dinero Y puedo jugar Es como que sí Por un lado puedo jugar a todo Pero por otro lado No puedo Porque, joder Mi trabajo es crear contenido Y si no creo contenido Pues, pues No sirve eso Pero bueno Dice También se ve bueno el ARC 2 La verdad que sí Se ve muy guapo Pero ahora A saber cómo es el gameplay Como tal, ¿sabes? Porque pereza De tener que ir para allá otra vez Tío Esto porque se Es que ha pasado algo muy raro Porque lo he cogido Bueno Se ha acabado la misión Es que no la he cogido, tío A ver Yo creo que no la he cogido Es que estoy viendo Mira, estoy viendo Las misiones por aquí Es que yo creo que no la he cogido Siempre están los reales Ya, ¿no? Si yo lo agradezco Y además eso es muy cierto Hay mucha gente O sea, muchos de vosotros Siempre estáis aquí O sea, siempre Y además Haga lo que haga, ¿eh? Queda así Pero es normal Que también Por mi parte Me gustaría que fuéramos muchos más O que fuera recompensado Todo eso, ¿sabes? Uso la cama Cierto, pero es que la cama Es que me tengo que matar ¿Sabes? Y no sé cómo matarme Porque si me tiro a un lugar alto No me voy a matarme Voy a partir una pierna Y encima voy a ir mucho más lento Y entonces no voy a poder morir No es que ni morirse a gusto Puede uno ya, hombre Dice, porque no tenemos vida Así que tenéis vida O sea, que la compartís conmigo también Qué bonito Por eso, gente Me gustó muchísimo Hacer el vídeo ayer Del tema de De lo de explicando Por qué me he hecho un canal O sea, otro canal ¿Sabes? Para Reembusy Mobile Y todos los comentarios Que he visto en el vídeo ese Todos han Lo han entendido O sea, en plan Joder, caramelo Al principio Era de esa opinión De No es necesario De hecho, me parece No me parece mal Sino que no me gusta Que tengas otro canal Pero ahora Después de haber visto el vídeo Después de haberte escuchado Digo, tienes toda razón Y comparto todo eso Me siento bien, ¿sabes? Dice Sí, lo vi Al principio estaba en contra Pero es por eso Es porque Joder, hay que entenderlo Mira, voy a poner un ejemplo muy claro Bueno, voy a poner un ejemplo Es que igual, no sé Puede parecer muy tal Pero, ¿qué le pasa, por ejemplo? O por qué hay youtubers Con millones de suscriptores Que literalmente los ves Y sus canales Tienen mil visitas Dos mil visitas ¿Qué ha pasado con eso? ¿Es porque ya no interesa a nadie? No, literalmente no es eso Es porque Youtube funciona de una manera Que si no avanzas Con Youtube Youtube no te va a esperar Youtube va a pasar de ti ¿Vale? Y eso ha pasado con muchísimos suscriptores Perdón, con muchísimos Youtubers, gente Pero con muchísimos, ¿eh? Y me da mucha pena Porque es así Yo, por ejemplo Voy a ver, yo en su momento Lo veía bastante ¿Vale? Y además, pero que lo veía muchísimo ¿Esto es un lobo? No Y, joder Tiene un millón y algo de suscriptores Y me da pena En cierto modo, ¿vale? De que Hayan pasado muchos años Y de cara, joder Que suba cualquier cosa Y que tenga muy poco reconocimiento En ese sentido Y es muy tal Pero Es culpa de Youtube A ver No es culpa de Youtube Como tal También ha dejado pasar Todo eso, ¿sabes? Es decir, no No ha seguido avanzando No ha seguido evolucionando Es como, por ejemplo Hoy también he estado viendo a Richard A Richard Beta Beta Code ¿Richard Beta Code? Bueno, sí A ver, Richard Beta, ¿vale? Lo está viendo en Facebook Que es donde está Y la hora y tal Y no sé Cuando me mola mucho verlo y tal Y está jugando a un juego Que se llamaba Bokter No sé Uno ha sido un zorro muy guapo La verdad, estaba chulo No estaba chulo Pero era súper complicado Y súper difícil Y justamente decía eso Dice que para Que él, ¿vale? Un razón muy grande Que podía haberse aprovechado todo eso Hubiera podido cambiar todo Si se hubiera Si se hubiera evolucionado Si hubiera cambiado su contenido Si hubiera cambiado las cosas Dice Pero es que dice Pero preferir no hacerlo Y no ha puesto ninguna excusa De No, no Dice Preferir no hacerlo Punto ¿Sabes? No juega A juegos de moda O no hace tal Es como un obligatorio Hoy en día Dice Pero la nueva generación De redes sociales Y creadores de contenido Van por vídeos cortos Tampoco te creas Una persona con un millón De seguidores en TikTok No la conoce en el dato Y está ahí ¿Por qué? Porque TikTok es una plataforma Que dice No, es que sí Pero realmente Esa persona dice Oye, seguidme en no sé dónde Y nadie lo sigue ¿Por qué? Porque no le gusta a la gente No, porque TikTok Tiene una manera De convertir a los seguidores Muy mala ¿Vale? Es así La mejor Plataforma para convertir seguidores Es decir Que tú digas Hostia, los seguidores Son más fieles ahí Es en YouTube Luego ya sería Yo qué sé Por tema de esto Igual Twitch o Facebook Más o menos Pero lo primero 100% Es YouTube ¿Sabes? Tú en TikTok Ya puedes decir Oye, sígueme O cuántos Es que es así Eso lo veo muchas veces De gente que Que Y también te tienes Cientos de miles De seguidores Allí en TikTok Dice Gente, me he visto Un canal de Twitch O vamos a Estoy en directo En Twitch En mi canal Que es nuevo Tal y cual Tiene cientos de miles De personas Y luego lo ven Dos personas Literal, eh O tienen millones De seguidores Y luego lo ven Diez personas Y si me dice Que es un Formato No un formato Aquí hay Tormenta Si me dices Que hace Un contenido Diferente Lo puedo Entender Como yo Por ejemplo Yo tengo Joder Obviamente Es más que obvio Yo tengo más Personas viéndome Cuando estoy Con mi contenido Principal Que es R6 A cuando estoy Con cualquier otro Es más que normal Pero una persona Que su contenido Es el mismo En una plataforma Que otra Si lo ven menos Él no tiene ¿Esto qué es? Hola ¿Qué es esto? Una cueva, tú Eh, eh, eh ¿Qué es eso? Muchísimo material, eh ¡Hostias! ¡Hala verga! ¿Lo he matado? ¡Qué susto, tío! ¡Ah! ¡Qué susto! Dice Y soy moderador De un texto Que me difumó Y lo ven solamente Personas Pero ¿Por qué es normal? No porque el muchacho No sirva Porque tal ¿Qué coño es esto, tío? Pues es un saco Es un saco venenoso, tío Bueno, escale Es escala de gusano No sé qué es Es escale Es escala No entiendo nada ¿Qué es esto, tío? Oh, guapo Pero viene aquí arriba O sea, que a eso me refiero, gente Que el tema de De tener Yo por eso tampoco Le doy mucha importancia a TikTok Porque sí Sé que puedes hacerte ahí viral Pero Es que tampoco puedes llevártelo A ningún lado, prácticamente ¿Sabes? Vale, esta es la casa Vamos a quedarnos aquí un ratillo Hostia, los dos, tú Me cago, tío El oxígeno El oxígeno Es escala de gusano Vale Él no sabe qué coño era eso, tío Oxígeno Vale Ponemos esto Con que pongamos dos es suficiente Venga, ahí Esos litritos De oxígeno Dice Es que ni ASMR Que me ve muchísimo en TikTok Sirve para redirigir A YouTube y Twitch Pero ni Eso ni nada Como tal Vale Medio Otro más, venga Vamos a poner uno más Y con uno más Yo creo que ya está al tope Dice Personalmente odio ASMR Me da mucha tiricia No sé qué tiricia Pero entiendo a qué te refieres Para mí me da igual La verdad Es decir, a mí No es algo que me guste Tampoco es algo que me Sabe Ah, sí, tengo comida Sergipolla Ya está, ya está Necesitaría agua, eh Y agua tengo aquí atrás Vamos a ir por el agua primero Fue aquí atrás, ¿verdad? Eso sí Voy a ver si está esto aquí Mira, se ha quedado aquí Sergipollas, tío Pero si no para interactuar Claro, tiene que haberlo cogido, tío Vale, tampoco estamos tan lejos ¿Sabes? Vamos contando así Toiletas y tal Está de puta madre Tengo que coger lo del oxígeno Se me ha olvidado Tío, qué pena No haber podido matar a los osos, tío La puerta cerra que se escapa el gato Vale, puedo Mira, al menos nos hemos ahorrado Un viajecillo, ¿vale? Está bastante Tenemos ese ahí Perfecto Pues para ya Lo abro Vamos directamente a por el agua Por ejemplo, dice Cuando el rayo es una pizarra Con las uñas O te dice Y hace ese ruido Ya, pero eso, tío ¿Quién coño hace eso? ¿Algún psicópata? ¿O alguna psicópata? ¿Quién coño hace ese ruido? Que eso Lictamente a Casi toda la humanidad Le fastidia, ¿sabes? Ese ruido Esa es Para ya que vamos El ASMR No es ni bueno ni malo Para mí Para todo el mundo Había gente que le gustará Otra vez que tal Hay que muchas cosas Pues bueno, eso, gente Que con el tema de estas cosas Es así ¿Vale? Si Si No es tuyo como tal ¿Vale? Porque obviamente no es tuya La empresa de YouTube Tienes que evolucionar con ella Y si no evolucionas Pues pasa lo que pasa ¿Vale? Es así Yo por eso, joder En YouTube, por ejemplo En el canal principal Cada vez tengo menos visitas ¿Por qué? Porque el juego no tira tanto El juego ya no gusta tanto Como antes ¿Qué voy a hacer? ¿Quedarme esperando a que tal? No, lo que voy a hacer es Seguir tirando con otras cosas ¿Sabes? O seguir buscando otras oportunidades ¿Sabes? Porque es así Espera, si me ha liado Espera, aquí arriba Vale Me creo otro canal Porque si Rainbow Six Se va al garete Luego eso no es bueno Si tengo Rainbow Six Mobile En ese mismo canal ¿Sabes? Es así Lo que no voy a hacer es Resignarme Ah, no Pues ya Pues no, venga Bueno, no sé qué No Pues no, tío Hay que ser Consecuente, compañero Tío, tengo que hacer algo Para subir hasta mina Vaya castaña, eh De estos pies así tan largos, tío Perdón, en esa cueva no he entrado Porque me he cagado, tío No me he cañado No estoy preparado para eso ¿Puedo subir para ahí arriba? Sí, da igual Sí, tengo que ir para adelante, tío Tengo que ir para allá Tengo que tirar para allá A ver Hay que hacer como sea tampoco Pero hay que hacer las cosas bien ¿Sabes? Igualmente yo te digo He estado 7 años con R6 No sé cuánto tiempo más estaré Porque esto obviamente depende también Del público, del espectador Pero me ha encantado, ¿sabes? De estar aquí en mi puta casa Jugando a un juego y tal Y comprarme todas las cosas A que la propia empresa Me regale a mí las cosas Y vivir de ello durante mucho tiempo Comprarme una casa Joder, comprarme todo lo que me dé la gana Tío, a ver si Bueno, eso se agradece, ¿sabes? Yo soy nadie que me lo quite ya Hasta que saquen el R7 ¿Te imaginas? Qué grande No, 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 no No me iría a Fortnite O sea, solo me iría a cosas que me gustasen, gente Yo te digo No soy así de No podría hacer algo que no me gustase O sea, no podría Es que claro, igual tampoco me ha pasado Igual no lo sé No podría estar haciendo algo Que aunque me diese beneficio No me gustase, tío Es que, por ejemplo Me estoy poniendo a pensar Estoy pensando, ¿vale? En Actualmente He subido algo que ha gustado mucho Pero no me gustaba Valorant, por ejemplo Valorant Es el caso más tal Yo, por ejemplo Y os cuento el caso Que esto lo he contado muchas veces Yo estuve jugando a Valorant Porque Riot Games me Bueno, contactó conmigo Para que fuera partner de Valorant como tal ¿Vale? Fui uno de los pocos streamers españoles Que daba las betas de Valorant Literalmente Y no os coño Yo tenía por directos 4.000 personas 3.000 y pico 5.000 El día que más tuve Fueron 7.000 personas Estaba ganando diariamente 150-200 euros Solo con anuncios ¿Vale? Hice directos durante 5-6 días O igual fue un poco más Igual fue algo más, gente Pero llegó un momento en el que dije Me canso Me canso el juego Y dejé de jugar Y tenía mejor media Aunque ya, por ejemplo No te hice las betas ¿Vale? Porque llegó un momento En que ya no daba las betas Tenía mejor media Que con R6 Pero me aburrió el juego, tío ¿Sabéis? ¿Sabéis? No sé, me aburrió Fue como No me apetece Y desde hace Coño, desde que salió Valorant Oficialmente No lo he vuelto a jugar No, no, no No lo he vuelto De hecho me da tirria Es un juego que me da tirria Le he cogido mucha tirria, tío Tal cual, eh Mira que no, no, no Y mira que Te lo digo Riot Games como empresa Se ha portado conmigo Pero escucha Como ninguna Y lo digo desde aquí claramente Se ha portado conmigo Como ninguna Que el año pasado Me regaló Coño, me regaló Una caja de polvorones Pero escucha La caja es guapísima Una caja personalizada De Riot Games Que aparecía en personajes De LoL De Valorant No recuerdo Pero bueno Había polvorones Había no sé qué Un montonazo de cosas Y eso En plan, tío Joder, ¿sabes? Muchas gracias En plan, llevo sin jugar A los juegos Diez meses, un año Y me envías esto Y digo, joder Agradecido, ¿sabes? Por ejemplo Cuando se estrenó Arcanes Me invitaron a ir a Madrid Para ver la Para ver el preestreno ¿Sabes? De Arcanes No fui porque no me traje No fui Porque soy un puto despistado Y dijeron eso por Discord Como tal Luego mandaron no sé qué Y no lo vi Y bueno Y bueno Vario madre Pero bueno Es que, joder Le veo una prensa muy buena ¿Sabes? Apex No le No me ha No me ha llamado Gente Me llamó en su momento Empecé a también subir vídeos En el principal y tal Me gustaba mucho jugar Pero llegó un momento Que no Igual que Warzone Madre mía Sé que es eso Es según Es mi gusto Y si no pues Si nos llama Pues nos llama Eso es así Es que yo soy una persona Que O algo Le puto flipa ¿Vale? Que le encanta Y solo piensa en eso O nada ¿Vale? Por eso yo muchas veces Juego a X juegos Juego durante 3-4 horas Como mucho Y no vuelvo a tocarlos Es como Si me ha gustado Pero bueno No me llama A seguir jugándolo ¿Sabes? El Valter Royal de Ubi Hyperscape Me puto flipó He hecho con Hyperscape Lo pudiste ver Porque me veía Poca gente en directo Pero me da igual O sea me ponía Todas las mañanas A jugar Hyperscape 3-4 horas Todas las mañanas Me puto flipaba Era un juego Que me encantó Y me hubiera encantado Que lo hubieran hecho Que lo hubieran hecho bien Pero no Y te digo Era un juego Que me encantaba jugarlo Jugarlo y hacer El contenido de ese juego Ya es allí Vamos hermoso CSGO tampoco gente CSGO ya no No O sea en CSGO Ya es un juego Muy Muy de nicho Es decir O eres alguien conocido En CSGO como tal O nada O sea no creo que alguien Se vaya a hacer conocido Por subir hoy en día CSGO ¿Sabes? De hecho Joder ¿Quién sube CSGO Estóndate en España? Un poquito gente Y tú dices No Stacks Tú ves joder Comparalo a los millones De seguidores que tiene Con las visitas que tiene Y dices joder Hostias Que te digo Que no es porque sea malo y tal Pero es que CSGO Es un juego muy de nicho ¿Sabes? Sí Poker Pero es lo mismo ¿Sabes? Son juegos muy de nicho Mira Blasco lo que hizo Se hizo un canal secundario Y exclusivo de CSGO O sea perdón De Valorant Y fue lo mejor que pude hacer ¿Sabes? Porque de hecho En el vídeo este lo Creo que en el vídeo este lo comparo Os lo pongo Te pones a ver Todo eso Quiero meterle más ¿Quiero meterle más o qué? Ahí está Vale Ahí le he metido a 5 Te pones a ver el canal principal Igual tiene Yo que sé 100.000 visitas diarias Te pones a ver el de Valorant Que lleva joder El de Black Creo que tenía un montonazo 6 años 7 años 8 años No lo sé Este tiene un año y pico 2 años Y lleva 200.000 visitas diarias Una puta locura Danny Kyle dice Tengo el directo puesto En 1080 Y a veces se me ve un poco pixelado ¿Es por mi ordenador? No lo sé La verdad no lo sé Personalmente no lo sé No lo sé A mí como tal Aquí no me da ningún tipo de fallo Vale Aquí va a ser la zona Vamos a ver a qué cojones nos enfrentamos Ahora sí que sí Después de un ratazo largo Y después de unas cuantas anécdotas de curiosidades A la G Le damos a presionar Vámonos ¿Por qué hago esto? Porque en el primero Vineron dos jaguares En la segunda estación Vineron dos putos osos Que me mataron Y no volvieron a aparecer Y en este tercero A ver qué aparece Al principio Tardó un poco En aparecer algo Por favor Que sean los dos osos Delante Vale Parece que la fiesta empezó Viene algo ¿Qué es eso? Son lobos ¿En serio? Voy a poner a meter Ah, pero soy un montón Esperemos que nos suban Vale Se matan Hostia, no me jodan Hay que atacar aquí abajo No me lo creo Es una cosa, eh No te caigas, por favor No te caigas Madre mía Se me ha cargado la casa, tú Parece que esto no me da tantas Experiencias A mí me da mil quintos de experiencia Pero es que los jaguares Me dieron como 4.000 5.000, ¿sabes? Y lo uso a saber cuánto me he dado Nah Re bárbara Necesitamente eran los perros del COD Me cago entero Hostia, pues mira No hay física, gente Qué guapo Vale, cuidado Vale Parece que son pocos lobos, ¿verdad? Eran como 4 o 5 Y solo han matado 3, ¿no? Ya está completo Es que en la aplicación 2 Ah, vale, ya está A ver Entiendo que este ya lo habré pasado, ¿no? A ver Vale, sí Sí, misión completa Vamos aquí Para la experiencia, ¿vale? Más que nada A todos los perrinos como duermen Si no, el GTA 6 Te lo tengo muchísimas ganas, gente Pero amo tanto Yo como mil personas Que es más que normal No tengo para esto En serio Joder Ya lo voy a dejar para aquí Vale, pues toca regresar, gente De hecho, carreras Me contestó hace poco Bueno, un chiquitor, de hecho De hacer carreras con unos amigos suyos Unos colegas y tal Y por mí me ha encantado, ¿eh? Por mí te digo Encantado Porque siempre me han gustado las carreras Y además, te digo El juego de coches me gustan Pero para jugarlo con gente, tío No, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Hostia, que historia No Susto, me ha pegado Yo, yo, yo